Bueno, yo creo que es muy importante no confundir algunos términos y algunos aspectos. Es decir, no hay que confundir la moderación con la sumisión, ni la vocación del entendimiento con el entreguismo al Gobierno. Son dos cosas muy distintas. Y es, como ustedes conocen, hay el jueves una cita con el presidente del Gobierno, posterior al encuentro con el jefe del Estado, en el cual vamos a ir a escuchar cuáles son sus propuestas y veremos también cuál es la actitud que tiene el presidente del Gobierno en relación a afrontar las dificultades que tienen los españoles. Así que vamos a ver qué nos cuentan, vamos a escuchar y a ver si realmente hay una voluntad de entendimiento o si no la hay. La disposición que tiene el presidente del Gobierno, sobre todo los asuntos que quiera abordar y cuando sepamos cuál es la suya, pues trasladaremos cuál es la nuestra. La reunión del jueves y la reunión del jueves, el encuentro con el jefe del Estado y el encuentro con el presidente del Gobierno. Y, sin duda alguna, de la importancia de la misma es no adelantar o antes de estar con él y escucharle a él cuál es la línea que tiene el Partido Popular o los planteamientos que pueda tener el Partido Popular en relación a esos asuntos. Y somos prudentes y queremos, el presidente Feijóo quiere conocer qué actitud tiene el presidente Sánchez en relación a los asuntos.